Muy buenas a todos, como están, espero que super bien, aquí reportándose de Trollgamer 225, con un nuevo suceso, que me ocurrió jugando al San Andreas, algo impactador e imposible de creer, pero vale, a continuación ya verán, antes de seguir viendo el video crack, ve apretando el botón rojo de suscribirse al canal, y si fue así activate la campanita de notificaciones, para que youtube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video al canal, así que atentos, bueno si quieres salir saludado para el próximo video, sígueme rápidamente a mi cuenta oficial de instagram, link en la descripción del video y comentario fijado, si me quieres apoyar más, se miembro del canal créeme no te arrepentirás, si lo haces te lo agradecería muchísimo crack, pues te invito a ver un par de videos que tengo en el canal y que están super buenos e interesantes, si les gustan compártelos con tus amigos y familiares, para que se lo vean, bueno creo que sin más que agregar comencemos con esta historia impactadora. Pues, era una tarde tranquila, en la cual me encontraba jugando a mi juego favorito, de matar el tiempo cuando estoy aburrido el GTA San Andreas, estaba jugando el modo historia llevaba digamos que la media y mitad de las misiones de barrio, y esta es una de las misiones que más me gusta, la del sabreverde última misión comendada, por el hermano de CJ, Sweet, ya que esta es donde descubren el tapadero de la traición de Raider y Smoke entre la pandilla de los Grow Street, pues me había saltado la llamada de Cesar, la cual nos dice que nos reunamos con él, en la autopista cerca de la estación del tren Unity Estación, bueno ya menos mal me encontraba armado, hasta los dientes literalmente, ya que esta misión requiere de mucha munición para acabar con los enemigos que son los vallas. Iba con tanta prisa para llegar rápido al punto de encuentro con Cesar, joder iban tan pira que hasta choque y unas voltereta, que vaina jaja, pero aún seguía en camino el auto ya que no le había pasado casi nada, pero le acente la chola como quien dice al carro, para llegar lo más rápido posible a la autopista. Ya me encontraba cerca de la estación del tren, estaba a pocos metros del encuentro con Cesar vialpando, ya me vi el checkpoint rojo del encuentro, pues había llegado y rápidamente baje del auto, así que vemos la famosa escena de estos. La primera vez, que había jugado esta misión para mi era algo triste, ya que nuestro protagonista CJ, se entera que los amigos de la infancia, lo traicionan junto a la familia de Grow Street, con los antipandillas y obviamente con los peores enemigos del barrio los vallas, y pues, ya va más de una vez, que veo esta escena a la vez me pone triste y furioso, por la traición hacia CJ de bien, que esta misión me gusta y todo, pero me la quise saltar para no ver y ir directo al grano con la misión de una vez por todas, así que usé el mismo auto para desplazarme hacia la otra autopista del otro lado, que es donde estaba la emboscada, tenía que llegar lo más rápido posible ya que Sweet, no aguantaría mucho con esa pelea de pandillas y esos vallas andan armados hasta los dientes y con refuerzo extras, así que me veía un poco desesperado por llegar allá, ya que cuando era un jugador nato, fracasaba mucho esta misión más de una vez, ya que antes no me sabía mucho los lugares y por eso llegaba un poco retrasado a la emboscada, pero ahora que soy bueno jugando el juego y me sé el mapa completico 100%, y no es chiste eh, ya estaba más cerca de las autopista, porque la guerra se encuentra allí abajo, menos mal CJ tenía la vida larga al mil, porque si no desde hace rato estuviera frito, además lo único que me faltaba era chaleco antibalas, solo para protegerme de esos vallas. Mierda, ahí estaba la emboscada los vallas echándose plomo con el hermano de CJ, Sweet Johnson, líder de la familia de los Grow Street, he llegado lo más rápido posible y baje del auto, para eliminarlos rápido, mierda, mi PC estaba dando pantallazos no entendía, sería el cable que se había movido, bueno empecé a disparar como loco a los vallas que estaban en la emboscada, ya que nuestro objetivo es no dejar morir a Sweet, ni que maten a la banda de Grow Street, guaya, casi me hago huasca con la explosión de ese sabré. Ya cuando había acabado con todos aquí venía la famosa escena de Sweet, tiroteado y herido por los vallas, ese dulce resistió a la balacera, así que también esta me la había saltado, yo solo quería salseo para esta banda los quería eliminar a toditos, ya que venían más de ellos y tenía que estar preparado, aunque la mano a veces se me iba y no le pegaba el tiro como era al enemigo, y con chale no me había dado cuenta que tenía la mitad de la salud, tengo que tener cuidado que estos no me maten, y la policía que se anda reportando para caerle a la emboscada, y ya el texto me estaba avisando que venían más vallas, carajo, ahora es que vienen más de ellos, tenía el arma poderosa la minigan, jaja, con esta si se joden cabroncetes, no se saldrán con la suya, la minigan si estaba potente, para acabar con esto de una vez por todas, ya se habían activado las 3 estrellas de búsqueda y yo mierda, la policía me va a cagar la misión no jodas, venían más furgones de vallas y no quería que fundieran esa vaina ahí, vino otro coche más lleno de vallas echando balas por todos lados, coño, no mames no me jodas mejor dicho, la puntería mía estaba más o menos ya que mi mouse tiene una pequeña falla a la hora de dar clips, joder, había matado a los vallas del auto me faltaba dos más, ya le faltaba poco para encender al auto y hacerlo explotar, guaaaaa mierda, no me había dado cuenta en si que tenía la salud baja de CJ, coño y la madre he fracasado la misión estúpidamente loco. Reaparecí en el hospital por primera ya que esta partida está cero trucos, así que aquí vamos otra vez a pasar la misión de shit. Después de esa eternidad en el hospital, he vuelto a Grow Street para pasar la misión por última vez y si la fracaso dejo esa vaina así, y me pongo a jugar random por el mapa, bueno había entrado en la misión otra vez, me volví a saltar esa vaina ya me sabía la cinemática de memoria loco, así que vamos directo al grano con esta misión, hasta la llamada de César me había saltado, ya que era la misma paja de que César y tal, nos dice que nos reunamos en la autopista así que no hubo manera que de saltarme esa vaina, y lo bueno es que me dio la opción de saltarme el viaje para allá, así que no tuve elección loco. Pues cuando había llegado al lugar, otra vez me subí al auto en donde nos espera César, para contarnos el chisme de nuevo, jaja, pero como ya me vi esta vaina me quise saltar eso. Pero, el juego se había congelado en negro, le di a la tecla espacio y el juego volvió a la vida, pero CJ estaba en la calle y decía que había pasado, pero me dio fue por correr y salir del lugar, carajo, todo estaba completamente solo y subí esas escaleras, para huir de aquí, Dios, que le pasó al San Andreas había una niebla espesa, el juego se veía returbio así de esa manera, nunca lo había visto así de esta forma y con esta misión mucho menos, pero un texto repentino, me decía que fuera a la casa de César vialpando, y buscará al sabre verde, y yo mierda, que hace el sabre verde en la casa de César, no entiendo esto la verdad, la niebla del juego estaba terrible porque no me dejaba ver casi nada, menos mal estaba cerca de la zona de los barrios de los aztecas, nada más que caminar un pedazo, ya que la casa de César queda a unos metros de aquí. Veía para todos lados, porque literalmente la zona me daba miedo, por lo espelucinante que se veía la niebla en el juego eran las 3 de la madrugada, pero aún así no me confiaba de la zona y en el ambiente que me encontraba, ya CJ se estaba cansando un poco, y yo no me jodas men, sigue resiste para saber que esconde esta misión, ya llegando a la casa de César un texto me indicaba que subiera al sabre verde y que salvara a Sweet, pero veo esos autos aquí afuera el de César y el auto de los vallas, si que decidí acercarme a la casa de César a ver que pasaba. Era una cinemática en donde se dirigía hacia el sabre, pero se ha bujeado la escena y estaba libre disparándole a unos vallas, mierda, son los vallas que salieron del garage de la misión, estaba aquí en donde César y estaba el male 01, que extraño de verdad, les empecé a disparar a toda costa me cubría con el sabre ese que estaba ahí, había unos cuerpos tirados ahí en el suelo, no sé quienes eran, no podía ver bien, menos mal tenía esas armas full con bastante balas, porque si no compa muerto desde hace rato, me quedaba un valla, que ya iba a irse a la shit, por fin había acabado con todos, pero, Dios cuando me percató era César y sus colegas, no puede ser invadieron su territorio y acabaron con sus vidas, CJ estaba sufriendo ahí, después ese lamento quise retirarme de allí, y ahora a subir el sabre para salvar a Sweet. Era otra escena de CJ saliendo del garage de César. Me había dejado a mitad de camino, ahora me tengo dirigir a la autopista a salvar a Sweet, Dios mío, esta misión se volvió super extraña, jamás había visto este compartamiento en esa misión del San Andreas, algo afectó al juego como tal para que pudiera pasar esta locura, y lo peor de todo es que la vida de CJ había vuelto a ser la normal de siempre, eso si está extraño, las calles estaban completamente empañadas de niebla espesa, el sabre verde tenía una velocidad del carajo, o sea que casi no chocaba, no había ningún punto en el mapa, que me indicara si estaba la misión o no, pero yo exactamente sabía que si estaba solo que se bujeó esa vaina, y solo tenía que llegar abajo en la autopista y acabar con los vallas, ya estaba cerca de lo que sería la autopista esa, pero tenía culillo de lo que podía pasar, porque sinceramente, no sé que se trae la misión esta, a lo lejos vi una explosión de un auto me dije esto está en guerra, CJ dice en el texto que todos van a morir, y yo aquí se prendió la que era, me dijo un texto salva a Sweet, lo primero que hice fue bajarme a esa auto para caerle a plomo el que tuviera en el medio, la misión estaba completamente bujeada, por eso no aparece nada en el radar, los vallas al verme obviamente me empezaron a disparar, estaba un checkpoint rojo de fondo, que supongo que es para llegarle a Sweet y salvarlo de esta guerra, ahí estaban unos vallas moviéndose dándome la ventaja de matarlos más rápido que pueda. Habían demasiado vallas por el alrededor de la zona de la guerra, aún me faltaban más de ellos, porque la niebla no me dejaba fijar la mira del arma, para eliminarlos rápido, es que estaban alrededor la zona, y no los podía captar rápido y dispararles a los enemigos, me quedaba que estaba escondido por el sabré que estaba ahí, le empecé a disparar como loco, para poder eliminarlo antes de que sea tarde y mate a uno de los de la banda. Después que había acabado con todos, finalmente decidí acercarme al checkpoint rojo, para ver que pasaba. Era una cinemática de CJ intentando hablar con Sweet, pero repentinamente aparece otro sabré verde, el original cargado con vallas, cuando veo pirotean en donde se encontraba CJ y Sweet, nooo, mataron a Sweet porque a CJ se le escuchaban los lamentos, se piran en el sabré verde, y CJ queda impactado lamentado por la muerte de su hermano, y el juego de repente se saca dañándose por completo. Y bueno mis amigos, eso fue lo que me sucedió al fracasar la misión del sabré verde en el GTA San Andreas, así que si te gusta el vídeo compártelo con tus amigos y familiares, para que no les ocurra lo mismo, todo ese suceso fue impactador la verdad, pues amigo mío, suscríbete al canal y si fue así activate la campanita, para que Youtube, les notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo al canal, atentos pues, recuerda que si quieres ser miembro del canal, no olvides darle al botón de unirse si quieres ser un troll de la familia, te lo agradecería muchísimo si lo hicieras crack, si quieres aparecer saludado para el próximo vídeo sígueme rápidamente en mi cuenta de instagram, así tendrás un saludo seguro para la próxima, no te quedes pegado wey, link en la descripción del vídeo y comentario fijado, bueno te invito a ver los últimos vídeos que tengo en el canal, y si te gustan bueno ya sabes que hacer crack, y gracias por la idea al suscriptor, saludos para ti, gracias por aportar esta idea de esta historia impactadora sobre el sabré verde, y bueno creo que sin más aquí se despide de trollgamer 225. un saludo un saludo Gracias por ver el video.